Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a explorar un tema que está revolucionando la forma en que leemos, los libros digitales en español. Exactamente. Y para profundizar en este tema, nos basaremos en una charla de la autora panameña Rosemary Tapia, una figura importantísima en el género de misterio y suspense en Latinoamérica. Sin duda, Tapia es una autora superventas y esta charla defiende con mucha pasión cómo la tecnología, especialmente los teléfonos móviles, está transformando el acceso a la lectura, sobre todo para los jóvenes. Y lo que hace que su perspectiva sea tan valiosa es que ella, como autora, entiende el valor de los libros tradicionales, pero a la vez reconoce el potencial de los digitales. Totalmente. De hecho, en su charla se dirige directamente a los lectores, especialmente a los más jóvenes, y les dice, imaginen tener una biblioteca en la palma de su mano. Es una imagen muy poderosa. La idea de la biblioteca en la palma de la mano realmente captura la esencia de lo que significa tener acceso a miles de libros en un dispositivo que llevamos con nosotros a todas partes. Exactamente. Y Tapia destaca cómo esta accesibilidad puede ser la clave para que los jóvenes que están tan conectados a sus teléfonos se enganchen con la lectura. Claro. Porque al final, ¿qué es lo que hacen los jóvenes con sus teléfonos? Consumir contenido. Y si podemos convertir la lectura en un tipo de contenido atractivo y accesible a través de los móviles, podemos fomentar el amor por la lectura en las nuevas generaciones. Es una idea brillante. Y no solo eso, Tapia también se dirige a los padres y les plantea un argumento muy convincente. Leer en el móvil puede ser una actividad constructiva y educativa. Sí, porque muchos padres pueden ver el teléfono como una distracción o una pérdida de tiempo. Pero Tapia les hace ver que no tiene por qué ser así. Depende del tipo de contenido que se consuma. Exacto. Y para reforzar su punto, Tapia establece una distinción muy clara entre contenido edificante de los libros y el contenido a veces espantoso que se encuentra en internet. Es una reflexión muy importante. Nos invita a pensar en la calidad del tiempo que pasamos frente a las pantallas y a elegir contenidos que nos enriquezcan. Y hablando de libros, Tapia menciona algunos de sus propios títulos durante la charla, como Un grito desde el silencio, Niña Bella, Los ángeles del olvido y Roberto por el buen camino. Excelentes recomendaciones para nuestros oyentes. Si buscan una buena lectura, sin duda deberían echar un vistazo a la obra de Rosemary Tapia. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar el contexto más amplio de la publicación digital. Tapia menciona plataformas como Hotmart que están democratizando el acceso a los libros digitales, especialmente en español. Sí, Hotmart y otras plataformas similares están abriendo un mundo de posibilidades para autores independientes, permitiéndoles llegar a un público global sin depender de las editoriales tradicionales. En resumen, esta inversión nos ha brindado una visión fascinante de la relación cambiante entre la tecnología y la literatura, especialmente en el mundo hispanohablante. Y nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podría esta creciente disponibilidad de libros digitales en español impactar los hábitos de lectura y la cultura literaria a nivel global? Estamos ante una nueva era dorada para la literatura en español. Esa es la pregunta que los invito a considerar.